¿Otra vez me tengo que bañar con agua fría? Mi amor, de verdad, es un momento del día que me costó mucho llegar. O sea, el gesto pictórico es ahora. Es uno y uno, señor. Uno y uno son mis huevos, Concheta. ¡Vete la tropa, boluga, dale! La tenés a Maya Cantarini, la rompe toda, eh. Quiero que juntas traigan lo mejor de los dos mundos. ¿Qué dos mundos? El futuro y tu mundo, Pili. A mí se me complica porque me cuesta bastante, claro, decir. ¿Qué cosa? Lo que quiero, me cuesta. ¿Y qué querés? ¿No te das cuenta que sos patética? Sos grande para él, sos vieja, tenés 40 años. Si confías en mí, creo que te puedo ayudar. ¿Vos creés en la magia? Porque hice un ritual y me convertí en otra persona. ¡Vos no sabés con quién te metiste! Soy la persona más loca y más hija de puta del planeta. Perdóname, bomboncito. ¿Cómo agarro panamericano, sabés? Sí, dobla acá a la derecha y andate a la concha de tu hermana. Ella vino a ver a su amiga. Valeria. Claro, yo tengo un cartel en la frente que dice, boluda. No, yo ahí leo pelotudo. Te cagaste porque sos un nene de mamá y tu vieja te comió la cabeza con que yo no era la indicada. Pero si mi mamá te requería... ¿Qué me va a querer esa vieja chota? ¿Qué hace? ¡Está loca! ¿Querés tu celular? ¡Yes! ¡Liz! ¡Ahí está! ¡Está loca! ¡Tengo sueño! ¡Eso es un sueño! ¿Qué hace? ¿Te volviste loca? ¡Re loca! ¡Y me vuelvo cada día más loca! ¡Ah! ¡Aguanta, Uber, carajo! ¿Qué haces sin respuesta? ¡Qué día más loca! ¿Es que te reíces, juda? No, 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 perdóname. Me olvidé la play. ¡Spilber! ¡Fílmate esta!